Hace 21 años, llegó por primera vez a Chile. Herbé Vilar, hoy vuelve. Bueno, en primer lugar, bienvenido y feliz cumpleaños. Gracias. ¿Qué significa pasar un cumpleaños volando toda la noche? Fíjate que hace 15 años fui a volar un viaje con Richard Anthony en el avión que me traigo en Santiago de Chile también. Una vez se pasó así. Está bien. Tú sabes que nuestro primer estelar este año fue Richard Anthony. Y nosotros hoy día deberíamos concluir nuestro ciclo y debería ser Herbé Vilar el que lo cerraran. Ahora el programa ha tenido éxito, mucho éxito, y nos han pedido seguir. Este es el renacimiento de Herbé Vilar en Sudamérica. Ahora, fíjate, hace 8 años que no canto más en castellano, en español. Yo no tengo la oportunidad de grabar en español. ¿Ahora? No, yo no sé. ¿Pero te acuerdas de las canciones antiguas que impusiste en toda América? Yo aprendí las canciones de nuevo en el avión. ¿Yo tengo penas o no? ¿O estás contento? Sí, yo tengo penas solamente en la canción. ¿Y Caprice Fini? Caprice Fini en francés todavía. Y se puede amar y odiar al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, y se puede. Y volverás en ese barco azul también. Aunque ahora llegaste en un avión blanco. Ah, y le tembló. Y le tembló. ¿Qué estás grabando? Sí, está grabando. Ahora, ayer, cuando quitó el estudio, prende el avión por Santiago. ¿Ayer terminaste de poner la voz? Sí. Y el nuevo disco va a salir en Francia el 20 de agosto. El 20 de agosto, nuevas canciones. Pero volvamos un poco al pasado. Hace algunos años, a eso de las 5 de la madrugada, un taxi y ahora un avión. ¿Cómo cambia la vida? Sí, cambia la vida. Hablame despacio, así no nos entiendo. Yo nació en un taxi en París. Sabía, soy huérfano. Y tengo mucha suerte en la vida. Vuelve, 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 que la vida se vive una vez. Y es de pronto dejarla pasar. Si no querrás, ni en tierra, es querer. Nunca está, te decídete. Y vuelve, que la vida se vive una vez. Y es de pronto dejarla pasar. Sin querer a quien quieras querer. Mi vida privada es mi vida privada. Decídete y vuelve. Esta noche vuelve, vuelve para cantar. Ojalá recordando las letras en español de los grandes éxitos de ayer y su nueva producción. Y usted y nadie lo olvidó. Hervé Vilar. No volveremos más. A esa es la serenidad. No volveremos más. A esa es la de amor. No volveremos más. Ya no vale la pena. No volveremos más. solo queda el dolor Capric, se acabó pensar que ahí nació nuestro primer querer Capric, se acabó nunca jamás es un lugar de volver Capric, se acabó pensar que ahí nació nuestro primer querer Capric, se acabó nunca jamás es un lugar de volver No irás nunca jamás o tú me dijo que te amo No irás nunca jamás como las otras décadas Ah, no, yo me gustaría bien C'est-à-dire qu'on recommence Mais je perds le courage Sachant que tu diras non Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Nous relevons le soir Et d'un autre quotidien Adios los meses Que contigo pase No volveremos más A vivir el pasado No volveré con nosotros Capri Capri Se acabó Pensar que ahí nació nuestro primer querer Capri Se acabó Nunca jamás el celular de volver Capri Se acabó Pensar que ahí nació nuestro primer querer Capri, si acabó, nunca jamás que se lo haré de volver Capri, si te filí, 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 filí ¿Cómo estás, pueblo chileno? Soy muy contento de verte esta noche, gracias a todos de me aceptar de nuevo Voy a cantar muchas canciones, un poquito antiguas Antes quiero hacer un placer Quiero cantar la última, que es, même los franceses Los franceses no lo entienden todavía Así, ensemble La goloise bleue dans le cendrier Mon blousón de cuir dans l'entrée, ça va très bien ensemble C'est pas un jeu qu'on a joué, je suis pas heureux Viens m'embrasser, facile de vivre ensemble Tu comprends tout et c'est l'enfer, mais les affaires sont les affaires Des fois, tu veux tout vendre Voilà la vie des jeunes maris qui en est bâtis Tout est signé, difficile à comprendre Depuis début janvier, je n'ai pas vu l'année passée Tiens, c'est déjà décembre, ça valait le coup d'essayer Quelle bonne idée de vivre ensemble Je vis pourquoi, tu vis pourquoi, c'est tout Ce que je vois, et mes yeux sur tes jambes Ça me donne envie de recommencer Quelle bonne idée de vivre ensemble Voilà la maison du bonheur Tu rentres à n'importe quelle heure Pas besoin de t'attendre À l'heure du thé, je te dis bonjour À l'heure d'aimer, on fait l'amour Bravo pour tes montants Dis-moi quand on se met un petit ancien Il a encore téléphoné À ces vrais qu'il me ressemble Y'a pas de problème, je sais que tu m'aimes Seulement, je t'aime, c'est qu'un problème, c'est dire De vivre ensemble Depuis début janvier, je n'ai pas vu l'année passée Tiens, c'est déjà décembre Ça valait le coup d'essayer Quelle bonne idée de vivre ensemble Dans le champagne rosé On va le boire au lit, c'est vite Et vient t'étendre Ça me donne envie de recommencer Quelle bonne idée de vivre ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon de vivre ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Muy bien Tranquilo, relajado, la garganta bien La garganta no está segura Con el aire acondicionado El aire acondicionado, muy difícil Está mejor que la repetición Sí, mucho mejor Te sientes bien y el aplauso del público El público me caliente más Perfecto Vamos a pedir un par de pisos Vamos a conversar Pero antes vamos a decirte Feliz cumpleaños Porque ayer usted cumplió un nuevo año Mike Sí Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños ¿Sabes cuántos años tiene? Sí Puede decir al público No, no tiene... ¿Quién va a decir? Cuarenta y dos Cuarenta y dos Fíjate Si te vamos a pedir algo Que sabemos que hace mucho tiempo Que no lo haces Que es cantar en español Grandes éxitos Yo te voy a ayudar En cualquier duda Tú me miras Y yo te muestro la letra Oh, gracias Hablamos de que Volvías en un avión blanco Pero la verdad que queremos recordar Y volverás en ese barco azul Fui la primera canción que yo canto La primera canción que cantaste en español Sí Vamos a recordar a la maestra Vamos a recordar a la maestra Y volverás Te vuelve el vivido Y volverás en ese barco azul Te esperaré Te esperaré Por siempre hasta morir Por siempre hasta morir Pues tú eres mi vivir No me haga más sufrir Y volverás en ese barco azul Ni volverás en ese barco azul Ni volverás en ese barco azul Y volverás en ese barco azul Te esperaré Te esperaré La gran de nuestro amor Y la gran de la pasión Ven a mí Ven mi amor perfecto cuando aprendiste cuando aprendiste a hablar español yo aprendí fíjate en este país la primera vez que yo es necesario el primer país en sudamérica con muchos cantantes en francia en europa se dice que él si tú tienes suerte en chile tú vas a hacer una cara el público chileno es muy exigente y sabe la calidad y sabe el gusto lo tiene muy claro y eso es lo que pienso disculpen por la voz hoy no perfecto pero la vida se puede odiar y amar al mismo tiempo no o si vamos a cantar quien puede odiar y amar y ¿Quién puede odiar y amar y decir que era de ir a Dios cuando el tren llene de marchar y al desreír, salgar y llorar? ¿Quién puede odiar y amar y decir que era de ir a Dios cuando el tren llene de marchar y al desreír, salgar y llorar? ¡Aplausos, señoras y señores! ¿Quién puede odiar y amar? Otro gran éxito de hace 21 años. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo pasa bien. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, del maestro Abril? Fue el primer músico que te acompañó en China. Ah, sí, es verdad eso, ¿sí? Yo quiero decir gracias por el trabajo que hacemos los músicos durante, yo pienso que son a trabajar con esa canción desde 10 días. ¿Sí? Un aplauso, por favor, por los músicos. Bueno, vamos a seguir cantando las canciones que seguramente todo el país quiere recordar. Hay una que se llama Ya, ¿para qué? Ah, si yo me acuerdo de la letra. Ayer, no más, yo era feliz, cumplí puntual, tú sí, tal vez. Yo no te vi llegar, y al fin me fui y me puse a andar, y andar, y andar. Ya, ¿para qué? Ya, ¿para qué? Ya, ¿qué más da? Puedes hacer tu voluntad. Ya, ¿para qué? Ya, ¿para qué? Ya, ¿qué más da? Puedes volar nuestra amistad. Ya, ¿para qué? Ya, ¿qué más da? Puedes lucir tu validad. Gracias. ¿Sabes? ¿Sabías? Es la primera canción que... Ah, no, yo comprendí las palabras. La primera vez que yo canto... ¿Cantaste solamente por oído? Aprendí por... con las orejas. Con los oídos. Y después yo me sentí un poquito más con algunas canciones, y fue la primera, ¿verdad? que yo sentí adentro de mí. Es importante para un artista sentir lo que está cantando. Sí, sí, sí. Es una razón por qué hoy yo no grabo tanto en castellano. ¿Pero por qué no grabas? Porque yo pienso que es necesario que... Ahora voy a hacer, porque yo estoy un poquito más maduro, ¿me entiendes? Entonces, mis letras necesitaba ahora un poquito de más... de madurez. De más contenido. Y yo... yo espero que vamos a hacer buen trabajo. Entonces vamos a hacer un desafío. Este no va a ser un adiós, sino que va a ser un hasta pronto. Y nos vamos a volver a encontrar en uno o dos años más cuando tengas nuevas canciones en español. ¿Te parece? ¿Cómo no? Pero vamos a recordar, sí, un adiós. Vamos, enseña. Un adiós, un adiós, y el mundo ya no es dos que un atroz carnaval. Un adiós, un adiós, y al segundo nuestra vida presiente un final. Un adiós, un adiós, es lo mismo que decidir ya no volveré más. Un adiós, un adiós, y el abismo nos separa mirando hacia atrás. Un adiós, un adiós, es un grito que nos sigue como una maldición. Así, así recordamos un adiós. Pero yo estoy seguro que no podemos despedir este encuentro con Herbé Vilar y no podemos decir hasta el próximo año y a este desafío que quedó planteado sin cantar una canción que dice Yo tengo penas, así, porque yo te quiero. Sí, porque yo pienso que es la canción... Maestro, un momentito, a ver, no. Voy a decir que es la canción que me abierta las puertas de la América del Sur, ¿me entiendes? Es decir, anteriormente, todas las canciones que yo canto funcionan. Yo pienso simplemente a Chile. ¿Cómo me volverás en ese barco azul y todo? Y Yo tengo penas fue la canción que fue el, ¿cómo se dice? El detonador. El pasaporte, digamos. El pasaporte para toda América. Perfecto. Y yo me gusta mucho esta canción. Nosotros estamos muy contentos, independientes, que la canción diga Yo tengo penas. Gracias. Gracias, Antonio. A nosotros, gracias por acompañarnos en Siempre Lunes. Yo tengo penas porque te quiero Y yo no sé vivir sangrante el corazón Yo tengo penas porque te amo Jamás, 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 no creo fina esta canción Yo tengo penas porque te quiero Y yo no sé vivir sangrante el corazón Yo tengo penas porque te quiero Y yo no sé vivir sangrante el corazón Yo tengo penas porque te quiero Y yo no sé vivir sangrante el corazón Y yo no sé vivir sangrante el corazón Yo tengo penas porque te quiero Y yo no sé vivir sangrante el corazón Yo tengo penas porque te quiero Y yo no sé vivir sangrante el corazón La más, la más, porque yo quiera esta canción No tengo pena, porque te quiero La más, la más, porque yo quiera esta canción Esta noche, en Siempre Lunes, cantó Herbé Vilar Sus éxitos de ayer y de hoy Para comenzar a revisar una historia Que comenzó hace años con Capri Cepiní Y para llegar al último tema, Insandir Que esta noche ha mostrado para ustedes Capri Cepiní Y yo no sé vivir sangrante el corazón Yo tengo pena, porque te quiero Jamás, jamás, jamás pondré yo quiera esta canción Gracias maestro Yo tengo pena, porque te quiero Jamás, jamás pondré yo quiera esta canción Yo tengo pena, porque te quiero Jamás, jamás pondré yo quiera esta canción Yo tengo pena, porque te quiero Jamás, jamás pondré yo quiera esta canción Yo tengo pena, porque te quiero Jamás, jamás pondré yo quiera esta canción Yo tengo pena, porque te quiero Jamás, jamás pondré yo quiera esta canción Yo tengo pena, porque te quiero Jamás, jamás pondré yo quiera esta canción ¡Gabry! 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 A esa isla de amor no volveremos más, ya no vale la pena, no volveremos más, solo queda el dolor. Capri se acabó, pensar en que ahí nació nuestro primer querer Capri se acabó, nunca jamás hay lugar de volver Capri se acabó, pensar en que ahí nació nuestro primer querer Capri, se acabó, pensar en que ahí nació nuestro primer día Capri se acabó, pensar en que ahí nació nuestro primer día Capri se acabó, pensar en que ahí nació nuestro primer día Capri se acabó, pensar en que ahí no tenerсе máximo Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini, et dire que c'est la ville de mon premier abonjour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini, 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 fini. Capri, c'est fini, 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 fini.